Hola, ¿qué tal amigos de Tapalera TV? Mi nombre es Alan Mendoza y en día de hoy quiero compartirles un video tutorial de un paso a paso de cómo limpiar, desengrasar y lubricar tu cadena con estos productos especializados para bicicletas de WD40. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.